Andamos aquí en lo alto del cerro, del rancho de los rasos. Esta es la vista, acá como unos 500 metros de altura quizás. Chipolata. El Bruno cansado. La Olli. Y el Sani. Por ahí anda armando. Por acá yo. Ahí hay de aquel lado salamanca. Y aquí el rancho de los rasos. Gracias. Choco. Choco.